Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Abrí la puerta, hoy que sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, busqué con sol Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi